No tío, ahí me matan encima, Javi. Ya no está con... Ahora todo depende de ti. Javi, si consigues 4.500, me traes de vuelta. Lo haré. Eso espero, Javi. ¿Dinero? Tienes otro escudo, otro escudo en el baño, otro escudo en el baño, otro escudo en el baño. Derecha, derecha, derecha. Ahí es. Hombre, chavales, esos tres son por... Ah, no, yo ya vengo, creo, con los tres. El enemigo os ha perdido el rastro. Estáis a salvo. Hijo de puta. Hijo de puta, que no puedes ganar un puto... Hacia arriba ya he mirado, he caído ahí, no hay nada. Hijo de puta. A mirar, a mirar más sitios. He escuchado algo malo. Escucho cosas malas. Bueno, no tenía que ser. Vale, bien, puertas cerradas, si supongo, Javi. Vale, 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 lo utilaste todo. Lo utilaste todo este sitio solo. Vamos para arriba y ya hacemos la barrida para abajo. Bueno, bueno, bueno. ¿No tienes un poco así como de miedo? Hostia, creo que es legendario que tienes detrás. Bueno, sí, legendario. Legendario o mierda me ha tocado. Cógete esa, cógete eso, cógete eso. La torreta ya. La torreta no, escudo. Bien hecho. No, la fal es una mierda, eh. Y la OTAN está buena, ¿no? Espérate. Sí, esa bonilla, esa bonilla. Bueno, es una comión de mierda, pero... A ver, si tiramos... En búsqueda de los 4.500. Hola, ya tiene cinco escudos. Chabón. Javi, tenías otra caja. En la casa. No sé si es que no la oye, porque... Sí, hijo de puta, me han pegado uno. Detrás, derecha, Javi, derecha, Javi. Ya, pero que me han pegado, bro. Que no te han pegado, que ha sido la puerta. ¿Qué va a hacer la puta puerta? Mira, no, 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 no. Ve, vaya, izquierda. No, breo, breo. Detrás, detrás. ¿Derecha? Eres tan rojo, tío. Quédate quieto, ¿ok? No, voy a matar. ¿Dónde estabas? Delante. Sigue para... Gracias. Pon la vuelta. Bien. Es que el perro. Yo lo que quiero son... Moni. Vale, arriba. Vale, ahora. Sube para arriba. Ya he subido. No hay nada. ¿Recuerdas? Ah, no. Pues baja, 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 Javi. Baja por ahí que sepa dónde tienes que ir. Baja todas las escaleras. Todas. Todas. No, no. Sigue bajando, sigue bajando. A ver, sigue bajando. Si no hay más. Si, si, si. Si hay más. Ahí. Esa puerta trasera. Gira a la derecha. Vale, vale. Vale, vale, chaval. ¿Has visto, chaval? Joder. A ver, a ver, a ver. Ya tengo. Veo para... 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 No, no sé si está. 4500, Javi, por favor. Torreta con escudo desplegada. ¿Por qué alguien la quiere? Ahí la tiene. Por si la tiene alguien, ahí la quiere. Una entrega de armamento viene de camino. Entre tú y yo no interesa. No, 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 no. Joder, eso, eso, eso. El gas está acercando. Trasladando zona segura. Silencio. Alanzo. Vamos. 800. Vamos hostia. La puta. Entre tú y yo, Javi, creo que deberías de meterte en la casa a tu derecha, brother. Parece que va retardado. O sea, te va retardado. Derecha, derecha, Javi, Javi. Vuelve para atrás, vuelve para atrás. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas antes? Vuelve, vuelve, vuelve. Esto. Izquierda esto. Vale. Creo que aquí he estado yo y no hay nada. No hay nada. Absolutamente nada. He caído yo aquí. Ah. Vamos a dar una vuelta por aquí. Aquí no sé si he estado. No me suena. Tampoco me suena que haya algo. Sí, pero hay un helicóptero que me pone nervioso, que está ahí arriba. Tendrás ganas de tener un RPG como antes. Si tuviese RPG, bueno, me haría. Pero no. Tío. Pero no. Soldado enemigo en camino. Ojo, el dinero. A ver. ¿Cuánto? Bueno. A mil más gustos. Estoy perdiendo terreno. Sabes que la pistola esa es una droga, ¿no? No la que llevas tú. Pistola esa de abajo, si no. Ahí está. Javi, te suben. Javi, te suben. Javi, te suben. ¿Qué dices? Javi, te suben. Te están subiendo, que sí, que sí, que sí. Es que no es coño que te están subiendo. Detrás, justo donde estás, en la otra puerta. En la otra puerta de detrás te están subiendo. Ya, ya, pero es que no quiero que me suban. A ver, es que me quedan mil segundos. Se huele, se huele el miedo. Avanzamos, ¿no? Dejado, vete yendo a... Ugo, un enemigo encima, puse de noque a una... Un carro de la compra de estos. Y por ahí cerca looteas, y así luego me reanimas. Ya, ya, estoy bien, ahí ya. Joffres. Carro de Minus Válido este vale No, no hay Minus Válido no Es que son todas las casas iguales, tío Eh, es tu legendario Javi, no, cosa legendaria a la derecha anda A la derecha anda ¿No? Es uno legendario Puede ser Blindage legendario Espérate ¿Qué dices? Que no, que sí Pero ese no es Por si acaso Vale, sí A ver, dime Me cago en la puta Se arma en la polla Se arma en la polla Por la pipa Por la pipa Está chetadísima No, no, quédate con el cóctel Que se lo pones en una puerta y es muy mala Espera, vamos a mirar El carrito, ¿no? No, si el jugador Tú, cabrón, que ¿dónde te tengo que renovar? El carrito, en un carro de la compra Si necesitáis equipamiento Aquí hay un vendedor Es el más cercano, ¿no? Sí Yo no sé cómo se hace eso Blindajes ¿Por qué? No, no, no Bueno ¿En serio? ¿En serio? Ah, por qué la monta No, tío, el dinero Ahora estás en el gula Me estás viendo en el gula Estoy viendo en el gula Ah, te voy a matar Mira, mira, mira Ya, él es jugado por culo en la lucha Bueno, la vida Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Franco Si pierdes, se acabó Gánate la libertad, soldado Aquí tendría miedo Si vuelves a la primera línea Te lo voy a matar Ahí viene el que tú, el otro Vamos, hostia Aquí tiene que haber mucho ruido Bueno, mucho agen... Ah, no, es un pájaro ¿Y ahora qué haces, bro? Mira, si aquí hago Derecha, derecha, Javi Derecha, Javi Derecha Contrato Que te pueden dar... Bueno, mira, 1400 Dirígete a la ubicación marcada Y asegura la zona Ahora voy, querida Tienes que ir A asegurar eso, Javi Ok, ¿y cómo bajo? Trinante con paracaídas, brother Ah, ¿seguro? ¿Tiras a ver si es el paracaídas? Sí, sí ¿Tienes ahí? ¿Alguien? El gas está en camino Está guapo eso Sí, está ocupado Vamos Eso, eso es lo que quería Pero con pistola normal Le ponemos más Que con revuertos Ah, mira, es solo quedarte ahí Tienen... Solo quedarte ahí Pero todo es cubierta No sé qué, Javi Esa es Cojones Esa es Con la música esta no vivo nada ¿Qué vas a ver? No sé qué bien para la música Atención, ¿vale? Vale Objetivo principal cumplido Datos de reconocimiento obtenidos Había visto antes aquí en su fusil O un fusil Vale, vale Otro contrato ¿Cómo ha sido? Su fusil Hostia Eso es la polla Alta capacidad No cabe duda No No ¿Por qué no Leo, tío? ¿Por qué no Leo, tío? ¿Por qué no Leo? ¿Por qué no Leo, tío? ¿Por qué no Leo, tío? ¿Por qué no Leo? 6.840 El más buscado Normal Normal El más subnormal ¿Qué? Qué huele a puta Qué huele a puta ¿Qué? ¿Qué tienes que aguantar ahí? Me están viendo, ¿verdad? En todo momento En todo puto momento Qué huele a puta Un minuto queda, ¿eh? Estoy recibiendo un mensaje ¿Qué pasa? No entra ni Dios aquí Oh no me joda esto Detrás de la barra Como... UAV enemigo encima Ah, para culminarlo ¿O qué? ¿Estas sillas, tío? A ver A ver Tengo que mirar Para reanimarte Aquí Si necesitas equipamiento Aquí hay un vendedor Un minuto, un minuto, un minuto Es poco, es poco, Javi O sea, en lo que vas ¿Cómo que es lo que voy, cabrón? Es que no estoy seguro ¿Cómo que es lo que voy? Mira, mira, mira Un punto rojo No estoy seguro Yo sí lo estoy Si te detectan Más que nunca Sin batería Torreta inhabilitada Vale Está ahí al lado O sea... ¿Lo has escuchado? Yo lo he escuchado, sí A ver, oído Brother, cállate Claro, es que Le doy a apuntar Y claro ¿Qué va a apuntar? ¿Qué va a apuntar, bro? ¿Qué va a apuntar? Hostia Javi, no, ¿y es como...? Sí, sí, Ria Sí, Ria La madera vieja antigua De los años 50 Antes de Cristo Un AV enemigo encima Un AV enemigo encima Genial, claro La gente con razas es normal Es normal Y yo aquí Contrato completado A ver ¿Qué está pasando? ¿Aquí ya estás? De puta madre De puta madre De nada, bro De nada, bro De nada, bro Por el contrato ha sido Porque además del... Aparecó contra mí De todos los días De puta madre Vaya droga De puta madre No, me voy a asistir No, no, no Ven conmigo, hijo de mi vida Ven conmigo Lo que acabo de conseguir, Javi Vale, me vale Con lo que me has dicho me vale No, no, no No, 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 no Puede ser que haya alguien por aquí, eh Esperándome Lo es Como un ratón Javi, necesito varitas ¡Contacto! Que si se lo que han marcado, Taku Usa un enemigo Que está en la tuya O si acaso Stars, stars Ostia ¿Cómo han llegado todos de aquí? Vale, vale Ya se puede Corre, corre, corre Somos mucha gente, eh En este círculo de mierda Ahora todo depende de ti ¿Qué probabilidades había de encontrarme a dos? El gas se acerca Ahí no puedo hacer nada Ahí no puedo hacer nada Ahí no puedo hacer una mierda Puedo hacer A ver qué coño hago Espectador, chavis Ah, 4500 me reanimas Una entrega de armamento viene de camino Amigo Sí, pero mira Todavía no, todavía no Javi, todavía no Pero quédate ahí Pero que está Vas a aparecer en la tormenta, bro Y esa gente no se va a mover ¿La tienes cerca? ¿La tienes cerca? Sí, la tengo cerca en mi culo Ahí está Eh, ponte el escudo Ponte el escudo ¿Qué tienes? ¿Qué escudo? Ah, sí, hostia ¿Me han quitado un...? ¿Por la cara? ¿Me lo han quitado o qué? ¿Me lo han quitado la cara? ¿De escudo puedo reanimar a tu amigo? Todavía quedan 24 enemigos Mátalos a todos Sí, gracias Bueno, está ni muy malo Hijo de puta A ver, misil Hellstrom A ver, no me das, cabrón Adrio, muerto, vale Yo te lo anticipo Seguro que yo estoy muerto Ah, purilla Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Me va a operar, ¿verdad? Vale, no se está dando Ay, 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 yo le luteaba bien Joder Yo te voy a lutear Con su puta madre Su madre puta No pasa nada la vida Se te cura Y el culo también, ¿verdad? Javi, no tienes a la izquierda Ni le dispares Ni le dispares, Javi Quedáis 10 Sigue así Ni le dispares, Javi Ni le dispares, Javi Javi Ni le dispares, Javi Bueno, somos nuevos personas Que mira, que son todos de distintos equipos Que no me voy a arriesgar porque voy a perder No me arriesgado antes Javi, bro Que arriesgarte, cabrón Que si salgo ahí muero Si necesitáis equipamiento La campo abierto con el subfusil y con una magnum Cabeza, bro Cabeza Cabeza, bro Que no, que no Y si voy a tener que ir ahora Voy a tener que ir ahora A ver que la que va Mira, han reanimado uno, inclusive ¡Estáis perdiendo terreno! Que no hay ningún hijo de puta, ¿verdad? Vale Ahí sí hay, hijo de puta Ok Javi, está abajo del puente, Javi Entre tú y yo, en la vida, bro Lo siguiente Javi No, no, que no, que no Que es que no Es muy comprensible y lo sabe No, no hay nada comprensible Sí, cállate la boca Que estoy saltando como Bambi ahora mismo, ¿vale? Vale Vale Joder Me cago Se lo voy a pasar muy bien No saltas, cabrón No saltas, cabrón No saltas, cabrón Se ha trasladado Quedáis cinco ¿Qué gulas? Se ha gulao, bro No, aquí sí gulas Aquí estamos Un círculo de 10 milímetros 10 milímetros De radio Están poniendo, tío ¿Cuál hemos ido? ¿Cuartos? Cuartitos Terceros No sé Cuarto, cuarto, cuarto Ahí la putada ha sido que Estaba con armas de corto alcance En la montaña Eso ha sido el fallo Llega a ser en un edificio Y ahí me la saco Campeando me la saco Pero correteando Con gente que tiene ligeras Pues no No pasa que hoy Para ver Le voy a dar Ok, madre No, no Ha dicho Voy a dormir Primera persona Te refieres a ti Si no Dirías Tienes que dormir No, yo necesito Ganar una partida A este juego Madre Yo necesito Es verdad Voy a beber agua No, yo necesito Esperando despliegue Aprovechad este tiempo Para calentar Muy bien Un enemigo Desciende sobre la zona Mucho cuidado Basta de entrenamiento Es hora de enfrentarse Al enemigo Uno Adri, ¿estás ahí? Dejo Vale Vamos a la base Battle Royale Vale Marca un punto de despliegue Para tu equipo Evitad el gas Llegad a la zona segura Eh, dale No merendo No me ¿Por qué? Adelante 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 대 No, no, sigue yo Ah, vale El que no llego soy yo, Adri Hostia, que me para Eh, a ver Elimina todos los objetivos de la zona Ah, tú sabes lo que es una agresión, ¿no? Sí Lo conozco Por si no te quedaba Claro el concepto Ojos de puta por el mundo Yo tengo aquí uno Ah, que se ha tirado al suelo, hijo Cabrón Me está extorsionando aquí donde estoy yo Ah, no, no me estoy extorsionando Está rojo el cuello Era solo uno Era solo uno Está tocadísimo Vamos, le he metido como un cargador de la pistola De cerca, pero no se ha mutado el compa Vale, vale Cerramos la bienvenida al gulag Si sobreviten o encuentran la libertad Están preparados para luchar Puedes provocar al enemigo mientras esperas Las palabras son eficaces Pero las piedras más Ah, que se pueden tirar piedras en el gulag Qué guapo, ¿no? Allá vamos Prepárate, soldado Te toca a ti Javi ¿Tú ha ganado gulag, Javi? Estoy en ello Pero no, que todavía no he empezado Estoy viendo aquí cómo se pegan Tan chingado, ¿no? No gana esta lucha y volverás a la primera línea Pero si pierdes, se acabó Derrótalos o toma el objetivo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué el fusil? ¿Fusil tarda siete años? Aprended de la derrota El fracaso ya vio maestro Nada, nada, volvemos a jugar No, no, yo me indigno ¿Te has salido? Sí, sí Me ha matado Me ha matado, me ha matado No, no, es que me indigno De verdad, me indigno Me ha matado culatazos A mí me ha matado Que teníamos un fusil, ¿no? Fusil táctico Que no nos decía cada cuánto... No sé Pero vamos Estamos de cerca Me lo cruzo, ¿no? Le disparo Bueno, lo disparo no Bueno, disparo antes Pero no le doy Se me acerca Pero pasan como tres segundos Y sigue sin recargar Se me viene corriendo Y me acuchilla Llego ahí dándole al gatillo Disparar, 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 disparar Pero no Es mi segundo gulag perdido No está malo El primero no sabía ni qué era No sé qué hacíamos ahí La gente ahí Y las piedras hacen daño Los que tiran ahí Mientras ven Las piedras hacen más daño Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ostras, pues... Llegamos a... Comprobad el equipamiento Y las armas Nos iremos pronto Llegamos a cumplir Selectiva Piedra ¡Suscríbete! Un enemigo desciende sobre la... Cuidado Maniquilado Un enemigo desciende sobre la... Basta de entrenamiento Es hora de enfrentarse al enemigo Amagrecido ¿Qué tienes? Battle Royale Evitad el gas Llegad a la zona segura ¡Deberíamos saltar ahí! ¿Qué? 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 Dirígete a la derecha Y luego vale Que dirígete a... ¿Qué? 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 Toma, ya se pone a recargar y me caigo aquí, y soy yo. Ya va. Vale. Javier, he caído en... Yo voy abajo tú ya, a las casitas de abajo. En el sitio más alto que he visto en el video. Dos mil de dinero. Blancos en posición, a trabajar. Venga tú. Venga tú. A trabajar pues. Dos mil. No, 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 no. Dos mil. Dos mil. Tío, tasco. Ah, qué mierda. Ahora es que tengo que ascender por un ascensor más grande que mi vida Mi vida es muy grande, ¿eh? Muy grande Me he chingado a uno Buenísimo Eh, pero a él le ha gustado No creo, la verdad Al compañero menos Parece que lo he escuchado, pero no sé Cuidado, que nada Porque este sitio es una mierda y no hay nadie Yo estoy en un edificio altísimo y no hay nadie Pero es que no hay nada aquí Solo tengo una vista Pero me llevo bajando plantas Desde que se inicia la partida prácticamente Todavía no he terminado de bajar las plantas ¿Te lo puedes creer? Me lo puedo creer Pero, pero, ¿qué? ¿Qué nos acaban? Me va a dar un infartil a mi Es que no vuelvo a caer en el bar túnel y en vivir Vale, 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 vale ¿Cómo es fácil que hay agua dentro? Sí, a extender Tres mil setecientos tengo ya Estamos ahí en falla Es que un poco de otaku si quieres tú, ¿eh? Estamos en falla y un poco lejos Lo uno o lo otro, sí, ¿verdad? Yo también lo he notado Me lo he notado Me estoy subiendo Después tira un dado No, porque entonces me va a doler más Por culpa del dado Puede ser Si me duele más el dado que el dedo Tengo un problema Sí, la verdad que sí Tienes un problema Tira un grande, ¿eh? Vale ¿Cuántas plantas tienes tú? Lo mismo estoy subiendo el edificio que tú estabas antes Lo mismo Tengo gentuza Lo he pillado Han designado a tu compañero objetivo más buscado Protégelo, cueste lo que cueste Más buscado soy yo ahora Más buscado Venga Hostia en la cara, chaval Estabila Ahí la puta Me he cargado uno Ay, tranquilo Qué hostilidad, por favor Le pego ahí un par de disparos No se termina de morir Me está disparando Me ha reventado Y te pongo un culotazo en la albara Y ya está Bien hecho, Javi Pero me lo has sustituido, por favor Mejor su fusil antes que pistola Aunque sea común De acuerdo Juanen, te voy a buscar en mi ferraria Sí Nada, le tiro en par de caídas Estoy justo arriba tuya Pues tírate que te recojo con mi ferraria Planta, planta Espera La carga uno Hostia, que eres el más buscado, bro De verdad Ay, ay, ay Dale, dale, dale Yo esperé el constructor bien, es más ajeno. Vale, tú lo pago tú la cual ahí, ¿eh? ¿Ajo? Tonto, tonto. Vale, ahí te lo dejo. ¿Esto qué es? Cógete esta, ¿vale? ¿Qué? No, no. No me deja. Contrato en curso, ah, claro. Contrato en curso, por si lo necesitas. Yo conduzco. Iré de pasajero. ¿Qué hace? Fíjate que aquí hay algo que me interesa. Yo conduzco. Iré de pasajero. Tampocito en Cuidado. A mi sitio, ojalá. Si quieres. ¡No! Por si le quedo a muerte. Me, me salió, bro. Hay, 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 corre. Hay, vaya al... Ah, claro que sea, pero ahí ya. Yo conduzco. Pero... Ay, ya. Tiene pasajero. Me ha buscado una vida solo. Y lo dejamos. Has conseguido defender a tu compañero conduciré. Vamos a por el otro. Bueno. ¿Qué es esto? Un equipo ruso. Un equipo ruso. Coño. Ya tengo, brother. Justo. Furusio Franco. Bueno. Prega de armamento aliada en camino. He visto un paquete de ayuda. Habría que gastarse el dinero. Yo voy a gastarlo ya. En el carrito este. Tienes aquí unas copetillas. Objetivo actualizado. Asegura la posición. Ya. Ya. Me dispara. Me dispara. Tira. ¿De dónde? Pues no sé. Vamos a ir a asegurar la posición que nos dan dinero. Money in the bank. Pits. 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 Vale. Me gastan los de auto reanimación. Yo me los guardo por si mueres. Si tiene que morir alguno de los dos mueres tú. No. No comprendo. No comprendo. Estoy tranquilo. Estoy respirando. Vente conmigo. No. 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 Pero parecía que hayan. Hola Javier. Llevamos un rato esperándote. Siéntate. Si. Perdón. Vamos a cerrar. Con mayor privacidad. Si si. A ver. Javier. Estoy perdido el terreno. Pero... No sé. Pregúnteme. A ver ¿Cuántos años tiene usted? Eh... Tengo 17 Vale, a ver 17 Pues con 17 años siendo menor Sí A ella le va a caer un paquete De campo Perdón, perdón ¿Por qué te gusta el alcohol? A ver, coméntame Y tú siendo chico, ¿por qué te gustan las pollas? ¿Eh? Me siento ofendido Yo no quiero participar en esto Fuga inminente Ah, ok No, no, no ¿Sabes lo que es eso, Javi, no? Sí, sí Que viene la tormenta La puta La puta que le disparo ¿Por qué está justo encima, Javi? ¿Qué pasa? Contrato completado Datos de reconocimiento obtenido Aviones, ¿y a tú? A tú, que ya sabemos Pa'lante, pa'lante Javi, ¿qué quiere la zona? Javi, 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 Javi ¿Qué quiere la zona esa? ¿Qué quiere la zona esa? La próxima zona, tú ¿Qué es esto? ¿Qué es el próximo bonus tú? ¿Qué es aquí? Toma, Javi ¡Adri, Adri! Vale, voy Voy, voy Vale, vale No hay que hablar más Fusil de asalto, morado Con una pistola Bueno, por una izquierda Javi, te comento Que hay que ir a la zona amarillita Ya, ya Si él, ¿dónde estaba? Bueno, bueno Mario, ¿me puedes esperar un momento? Vamos a 5 A ver, lo que es esperar No espero ni Ni en mi prima Estamos a 5 Estamos a 5 En el hospital central este UAV enemigo encima Bueno, tú Qué miedo Bueno, tengo miedo Yo no entro en esta sala En mi verdad está guapa, ¿eh? Sí, sí Nosotros si estamos aquí Entra uno y... Adiós Guapa está esta Y acabo de escuchar No, es listo Esto, esto Hostia Javi Bazoca... Vale He encontrado un lanzador Lo veo bien UAV enemigo encima ¡Gas en camino! la zona segura se ha trasladado como ratones tomamos te estoy viendo en ojo qué puto asco ya yo te estoy viendo por dentro y no tiene nada ahora es un poco pero se enfocó el objetivo no no te has cogido la máscara de esa si me cogió seis balas de bazooka por así que proyectiles tengo el máximo 10.000 dólares y tu ocho mil poca verdad más cargas yo tengo en camino javi entiendes no estamos chetados pero a donde vas a por el coche estamos en la zona segura cuidado con el enemigo yo conduzco joder que susto vaya puto mierda el coche mola tío de pasajeros esto de irse al safari con la familia a pasar el tiempo vamos a estar haciendo el tren va a pillar altura ahí a tope esta casa va a haber cuatro vamos a hablar es un buen sitio ahí nos quedamos en esta casa tú adri a la casita a la casita la casita si si pero como hay alguien me descojo no no es que espérate espera te digo te digo rápidamente si si yo ya hay nadie hay nadie te vuelvo a confirmar hay nadie tenemos un coche a la puerta tenemos un coche a la puerta sabes por si hay problema por la hostia javística una aquí para cuando abran y el otro aquí cual ratón vale tú estás ahí cual ratón no no yo aquí cual ratón ah bueno tú te quedas con el sitio con el un puri en sí estoy pillando cosas te digo si de cerca mascaras te quedas jai tú si mantienes el R1 tienes un panel si mantengo el R1 tengo un puto coctel molotov dale la flecha de arriba una vez y ahora mantén el R1 vale dale la flecha de arriba una vez una vez avanzo ignorad eso último si ignorad eso vale he pillado unos unos bombarderos de estos tú también deberías que tienes mucho dinero gas en camino la zona segura se ha trasladado Adri cuidado a ver la puta la puta soldado enemigo en camino soldado enemigo en camino por qué? entran ah puta lo que pasa? por que voy a usar compa? estaba hecho una mierda no tenia nada venia del gula bueno javi que uy le has usado ya bueno el gas está en camino vale hijo de puta el gas tema para que den el gas los el gas el gas y la Si volvemos puede ser muy buena, pero joder. Me han pillado ahí dentro del mío. A ti te han malado y luego a mí también. Ah, genial. Franco, tíralo. Franco, tíralo. Tíralo, tíralo, bro. Gánate la libertad, soldado. Te digo, a tu derecha o a tu izquierda, ¿vale? A tu derecha, a tu derecha. Si volves a la primera línea, te lo has tragado. Es que está distraídísimo, bro. Distraídísimo. Te toca a mí. Va. Javi, dime, derecha, izquierda. Confío en ti. Sí, ya estoy... De hecho, te espero con el paracaídas, eh. El compañero tiene permiso para desplegarse. Vamos, 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 Javi. Vale. Estoy esperando que... ¿Dónde vamos? Vamos. Eh... A ver, eh... Vamos, vamos, vamos. Alcillo rojo ese. Vale. Hostia, Javi, lo de puta que... Uf, uf, uf. Tiene toda la gente que vamos aquí. Vale, ligera que hay una caja, tú. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Uf. Franco legendario. Bueno. Tampoco es tan tío. No, 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 no. No me jodas. Una entrega de armamento viene de camino. No, no, no. No puede ser. No, 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 no. No, no. que estas tu? que voy a hacer yo? hombre estas a la mia bro abajo a 6 metros, a 5 metros aquí tienes un fusil un fusil aquí miedo, miedo, miedo miedo, pánico cénico mira que bonita habitación me he montado tu no usas bala de fusil no? ehhh vamos, nos movemos a la zona segura o algo, si no da igual te doy 30 vale 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 te digo, te digo si vienen tengo un panel de estos esta vez tu tienes de fusil, de bueno de ligera y tienes de franco los tenemos aquí encima no, solo tengo esos fusil que me has dado no tendrás un escudo no? no, no tengo escudo hay que pirarnos tu que ya no tenemos la mascara ni tuya la puta madre no, sube sube joey, sube joey sube, 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 sube confía, confía estoy bajando porque porque es justo que puedo trabajar no, 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 no no, no no, no no, no no, no no, no hemos peleado duro ahí fuera hay que mal tío porque no hemos salido antes porque no hemos salido antes piso de 7 estamos ahí en paranoiao macho paranoia me cago en la puta tú pero esta entretenida eh si la verdad es que si pero cuando estamos ultra chetados morir de parte, de parte la clima si y además con esa auto reanimación ahí que tenía que estaban en fuego y no podía hacer nada pero bueno yo creo que esta ha sido la mejor partida que hemos hecho podría ser bueno la partida que mejor hemos hecho no la partida que más que mejor loot hemos tenido en cuanto a dinero, rachas yo tengo un poco armas ay que tal madre estás cansado yo también estoy cansado tranquila no, no, no todavía no esta es la última después de las dos me voy me me no 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 me me ¡Mucho cuidado! ¡Basta de entrenamiento! ¡Es hora de enfrentarse al enemigo! Ya está el enfermo. Todavía no. Cuando estemos en la altura de aeropuerto. Antes de aeropuerto. Es que deberían de modificar un poquito más el mapa, ¿eh? Y hacerlo así como mejor. Aquí solo veo cuadrados amarillos, verdes y nombres. Dale. Bueno, ya está. Está hecho, joder. Joder, tienen que caer un don don del helicóptero, hostia. Yo caigo justo aquí. Abajito. Vale, eeeh... ¡Caza a los enemigos! ¡Caza a los enemigos! ¡Lanza granadas! ¡Lanza granadas! ¡Lanza granadas! Bueno... ¡Lanza granadas, Jai! Voy contigo a muerte. Sí, sí, vente conmigo aquí que tengo un poco de miedo, ¿eh? Yo lo tendría si fuese bien. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Esto está... ¡Ah, no! Esto está aquí abajito. Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición. Qué gracia, ¿no? Qué bien, qué bien. Lo que necesitamos justo ahora, ¿verdad? Sí, sí, un equipo enemigo rastreando vuestra puta posad. Sí, sí, tal cual. ¡Nen! No me toques la polla. Que creo que tenemos aquí, ¿eh? No me toques la polla que te meto un granadazo. Me cago en todo. ¿Cómo has sido? ¿Cómo? ¿Cómo coño sube ahí, Adri? Por unas escaleras, Javi, por unas escaleras. Una cosa... A ver, lo mismo que te he visto aquí esta peculia aparece una escalera. Con todo... Ah, que me toca ya, si no va Me los extingo a los dos, me los extingo a los dos Me los extingo a los dos, le he matado, le he matado, joder Y en Adri, cae donde estabas antes, si puede ser Contrato fallido, se acabo el tiempo ¿Qué? Con Javi Voy, no se que ha pasado, pero voy Cagando hostias, voy ¿Por qué? Porque esta muerto Adri Porque este imunaje tiene síndrome, te echo colmo Ah, que aquí está lanzado de todos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia, escopita Escopita muerta, me toca Sabes, me tiene que tocar El gas está en camino ¿Qué prefieres? ¿Franco legendario? O... Lanzagraname legendario Un franco Vale, franco Pero es que de lujo además Aquí está Mira, mira, tengo escopita y franco tirador Aquí hay un fusil de precisión ¿Dónde es? Ah, si, espera que voy Me cago en la puta Tienes que subir por fuera Si, no, no, no Ni te rayes Los Ortos Ayer Tienes que subir te O Taylor